Cordial saludo, mi nombre es Germán Tobar, director del programa de administración de riesgos, seguridad y salud en el trabajo a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Los quiero invitar a convertirse en profesionales que ayuden a reducir los riesgos, diseñando estrategias para la protección de todas las organizaciones actuales. Es el momento de aprovechar la política de gratuidad que brinda el Estado y no dejar pasar esta oportunidad única de comenzar tu carrera. Para más información, por favor escanea el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresa al enlace que aparece en la descripción del video.